Muy buenas a todos chavales, aquí AnteRotun5, bienvenidos a otro episodio de la serie de mods temporada 2 Y bueno, pues en este episodio quería hacer bastantes cosillas y vamos a ir por orden Lo primero es que creo que dejé en el horno cristal haciéndose Y sí, como veis, pues lo tenemos aquí, así que vamos a poner por fin las ventanas Que como sabéis, nos entran más siempre los enemigos por aquí Pues por fin podemos colocar esto y ya no hay problema Pim pam, pim pam, madre mía, me encanta como se ve el cristal, es precioso Ahora vamos a ver la casa desde fuera, a ver como queda con el cristal Porque prácticamente ya estaría terminada, lo único que habría que hacer pues es extenderla un poco hacia esta zona Y ya está, pero la casa básicamente, ahora sí que sí, bueno, y quitar esto porque no sé por qué todavía no lo he cambiado Pero bueno, vamos a ver que tal queda A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahora sí, nene, ahora sí, madre mía, qué máquina Y bueno, vamos a ver ahora unas cosillas que quiero hacer, esto lo vamos a dejar por aquí Vale, como veis en el inventario tengo esto, esto es porque quiero hacer una espada de hierro, ¿vale? Pero antes de nada vamos a hacer una cosa, porque hay una espada de hierro Como veis aquí tenemos lo de los arcos, pero bueno, hay una espada de hierro Vale chicos, pues habéis visto un pequeño corte porque estaba buscando la espada que quería Y bueno, pues es esta, esta aquí tiene un puñado de lingotes, aquí tiene la roca Y bueno, pues hace nueve de daño, así que creo que está bastante bien, así que vamos a craftearla Y para ello necesitamos, bueno, pues para eso tenemos esto, pero vamos a necesitar más hierro Me da penita gastarlo, pero es que es pedazo, pedazo de espada, chaval Creo que era así, así, perfecta Vale, pues ya tenemos una pedazo de cacho de trozo de espada Y bueno, pues vamos ahora con lo siguiente Vale, me estoy muriendo de hambre Siempre muero de hambre Perfecto, vamos a ver lo que tenemos en los hornos Por si acaso nos hemos dejado algo Nada por aquí Nada por allá Esto por aquí, esto por allá, madre mía cuánto he hecho Esto por aquí Y vale, tenemos que poner carbón Bueno Aquí tenemos la comida Vale, esto va Vale, vale, tranquilo Va aquí, va aquí Y vale, ahora vamos a hacer una cosilla que tenía pendiente Que dije que iba a hacer en el episodio anterior Bueno, en el anterior del anterior Que quería hacer lo de los arcos, ¿vale? He estado mirando y nos faltan muchísimos materiales Para poder hacer cosas chulas con los arcos Así que vamos a hacer lo que pueda Vamos a poner en el tinkers Aquí no Madre mía, que se me va la olla En el tinkers, he dicho En el... Otra vez iba a poner espada Madre mía, que me pasa en la cabeza Ahí estamos Bow, ¿sabes? Ahí estamos Ahora sí que sí Aquí en el ney vamos a poner esto Y vamos a ver Qué arco cogemos ¿Vale? Porque Yo he estado mirando Y este es el normal Luego hay reforzados Y no sé cuál Es más bueno Así que vamos a intentar craftearlos todos Y vamos a poner Una especie de De... Es que no sé dónde Dónde ponerlo Pero sí, podría ser aquí perfectamente Y poner todos los arcos Así en plan Decoración No sé, creo que puede quedar bastante Bastante guay Así que vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Necesitamos palitos Y cuerda Y no tengo cuerda, ¿verdad? No tengo cuerda 12 de cuerda Vamos, chaval Vamos Esto no Esto Creo que era así Puede ser No me hagáis mucho caso Pero creo que lo acabo de ver Así Ah, sí, perfecto, perfecto Vale, entonces No sé cuánto daño hará esto Pero tiene pinta de hacer bastante Bastante Este Es otro arco Que se hace con uno normal Dos palitos Y cuerda ¿Qué pasa? Que Aparte de que No tengo suficiente cuerda Porque quiero hacer un montón de arcos Creo que sería innecesario Así que vamos a empezar con este ¿Vale? Vamos a ver No tengo flechas en el inventario Vamos a buscar algún enemigo Para ver cuánto Creo que la tengo aquí Abajo Perfecto Vamos a ver cuánto daño hacemos A ver ¿Algún enemigo? Hola No ha salido un indicador De cuánto daño le he hecho Ven aquí Ven aquí Ven aquí Toma De dos De dos arcazos, ¿eh? De dos tiros Me lo cargo Vale Vamos a por esa vaca ¡Vaca! ¡Vaca! A ver Vaquita Vaquita no te muevas ¡Ostras tú, chaval! De un tiro Madre mía Este arco es la leche Perfecto 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 Esto con poder Y con Madre mía Madre mía Ah, pero perdimos la mesa de encantamientos A lo mejor la podemos hacer Vamos a ver Creo que no Creo que no tengo sidiana No tengo sidiana Tenemos que buscar Madre mía Tenemos que hacer un montón de cosas Madre mía Por favor Vale, pues vamos a dejar esto por aquí Y ahora para acá Y la... Uy, esto no Aquí Aquí no Aquí no Esto por aquí Y la piedra la vamos a dejar ¿Para qué quería piedra? ¿Yo para qué quería la piedra? La había cogido antes y no sé para qué Mmm... Mmm... No sé No sé Ah, pero voy a hacerme una armadura Ya que estamos Creo que necesito Pantalones y casco Si no me equivoco Mmm... Mmm... Vale, perfecto Vale, sí Madre mía, clavado Vale, pues vamos a dejar esto por aquí Ahora sí Esto por allá Perdón, chicos Que esté siempre así Pero es que hay que tenerlo todo ordenadito Si no... Mmm... Y bueno Sabéis que necesitamos un montón de materiales Vale, aquí está lo del tinker Pim pan Hola Y esto hay que empezar a usarlo Y me tenéis que dejar en los comentarios Cómo se usa Porque no lo tengo muy claro De hecho Creo que podemos hacer alguna cosilla Porque conseguimos bastante De materiales Que los puse aquí abajo Mmm... Mmm... Y bueno, pues vamos a ver Vamos a empezar con el tinker Ah, sí Se me va la olla Tinker A tupe Esto... Cómo se... Cómo se llamará Shared Bricks Mmm... Oh Ahora tengo que buscarlo ¿En serio? A ver La zona del tinker ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Anda, anda! Mmm... Esto Esto... Eso creo que lo necesitamos Este, este de aquí Y se hace con tres lingotitos Que se hace... Eh... Con growth Que se hace con... Ok 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 Vale Vamos a coger todo esto Y... A ver cómo se craftea Eh... Uy Vale Esto es lo que necesitamos, ¿no? ¡Eh! Quieto, quieto ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Aquí está, aquí está Necesitamos esto Se hace Grava por aquí Arena por allá Y arcilla ¿Qué arcilla? Pues, eh... Obviamente, pues se hace con las bolitas Vale Mmm, 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 mmm Vale, vamos a hacerlo así Y yo creo que con 32 Es suficiente, ¿no? Y si no me equivoco Era algo así Si puede ser Eh... ¡Perfecto! Madre mía Me he quedado sin grava Chaval A ver si tenemos más grava Por aquí Mmm... No, esto es roca Es que se parece la grava y la roca Fijaos Vale, ok Pues yo creo que con esto Es suficiente Eh... Lo que sí tenemos que hacer Madre mía Digo si es suficiente Ah, vale Aquí tenemos carbón Perfecto, perfecto Entonces, nada Esto por aquí Esto por allá Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Esto por acá Lo ponemos en muchos Porque si no Va a tardar la vida Y nada, pues ahí lo dejamos Madre mía Esto queda feísimo aquí Faltan hornos Vamos a hacer un par de hornos más Por si acaso Por si acaso nada Porque sí Ya está Eh... Creo que sí Clavado Vale, perfecto ¡Uah! ¡Mau! Eh, relaja ¡Mau! Madre mía Qué bonito, por favor Me está quedando una casa Hermosa He pensado en quitarlos de arriba Y llenar esto De esquina a esquina Y creo que puede quedar mejor Y así estos tres Pues lo ponemos aquí Pegado a la pared Y a lo mejor no queda tan eso Tan solitario No sé Ideas Ideas Vale Esto también hay que taparlo Porque aquí va a ir lo de la mesa de engatamiento Si no hay coco Creo que sí Va a ir aquí Vale, vamos a poner la antorcha Más en medio Ahí estamos Y pues nada A esperar que se haga esto A ver si conseguimos Continuar con las... ¡Uy! Madre mía Qué rápido, ¿no? Esto por aquí Esto por allá A tope Pero... Vale Ajá Ajá Vale, ya tenemos esto No sé si es esto lo que hace falta Sinceramente Uy Hay que dormir Qué raro que no haya venido enemigos Ah, porque lo alumbramos todo Claro Lo iluminamos todo Con antorchas Ay Qué inteligencia Y esto Si no me equivoco Creo que se ponía en Esto queda un poco feo Así, ¿no? ¿Esto estaba así antes? ¿O lo he roto yo? Ah, vale Que me falta quitar esa esquina Voy a ver lo que pasa Que tengo aquí una espada Que... Uy, uy, uy Pues tampoco es tan buena la espada, eh Ah, aquí falta un bloque Vale, ok Pues esto lo podemos quitar entonces No quité esta esquina Quité todas Menos esta Vale, vale, vale Y así Ok Eh... Necesito un bloquecito Para poner ahí Porque si no queda feo Muy feo Pero... Vale Entonces, eh... Esto creo que se pone Creo, eh No me hagas mucho caso Sinceramente Aquí Creo Creo que se pone ahí Entonces yo Le doy click Y aquí tengo que poner un molde, ¿verdad? O también Si lo pongo aquí ¡Ah! ¡Ah! A ver, a ver Qué menudo, ¿eh? ¿Dónde está el zombi? Me cago en todo Vale Creo que si lo ponemos... Señor zombi Señor zombi Vamos Es que se pone aquí Todo chulo Y... Que le reviento, chaval Vale Comemos Creo... ¡Ah! ¡Qué guapo, chaval! Creo que esto se puede llenar ¿No? Esto se llena Y cojo el bloque De lo que haya echado Y hay... Y tiene que haber una zona En la que ponga... Esto lo voy a quitar de aquí Porque no vale para nada Creo que tiene que haber una zona En la que yo eche En la lava Y eso lo tenemos que averiguar ahora Este es el libro ¿Dónde están los libros, tío? No sé dónde tengo los libros Vale Vamos a ver lo que podemos craftear con esto Esto ya lo tenemos, creo Es metido Es que hay muchas cosas ¡Ah! 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 Creo que es esto Un tanque Esto es para la lava Y se hace con... Cristal... Tintado Y ponemos... ¿Seguro que es esto? A ver si la voy a liar ahora Ah, vale Con cristal normal Vale, vale Pues ponemos un cristal Y alrededor tenemos que poner lingotitos de esos Vale, perfecto ¿Dónde está el cristal? El cristal... Ah, aquí está el cristal Madre mía Ni he hecho apuestas, chaval Esto por aquí Esto por allá Y ya tenemos esto Ahora esto lo tenemos que colocar Donde sea Realmente creo que no... Que no importa Donde lo coloques, ¿no? Por ejemplo aquí Lo importante Ahora esto lo tenemos que llenar de lava Lava que no tenemos Y que probablemente Pues vaya a buscar yo fuera de cámaras Porque si no va a ser un tostón para vosotros Así que... Bueno, vamos a mirar alguna cosilla más A ver si hace falta Y yo creo que no Tenemos esto ¿Esto qué es? Ah, esto lo tenemos también Tenemos la mesita Tenemos todo Esto es para hacerlo más largo Es un canal Ah... Vale, 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 vale Ah, pues chicos Yo creo que ya lo tenemos, ¿eh? Así que voy a buscar lava Si no tenemos Espérate un momento Que lo mismo tenemos aquí Un cubito o algo No Tenemos un cubo vacío Y voy a traerme Voy a traerme muchos cubos Me da pena gastar el iron Pero vosotros pensáis Que es que tengo aquí 38 de iron O sea que En cuanto pueda meterlo ahí Va a ser gozada Así que vamos a colocar esto por aquí Y... Tenemos... Bueno, tres o no Uy, siempre me equivoco Bueno, ok Por aquí Vamos a dejar las cosas Porque es que yo soy propenso A liarla demasiado Así que prefiero no liarla Y vamos a dejar todo esto Aquí bien ordenadito Esto por aquí Esto por allá El libro por ahí Porque no sé Porque sí, ya está ¡Ah! Ya sé para qué quería la piedra Para hacer esto Y con esto se podía hacer esto Y... Espérate, esto no Y esto Un arco del avance genetics Que no sé para qué servirá Pero bueno Lo podemos hacer en el próximo episodio Claro que sí ¿Por qué no? Claro Vale, voy en busca de lava Vale, chicos Pues como veis He encontrado lava Y he conseguido esto Que veis en el inventario Y un poquito de iron Así que bueno Vamos a terminar de cogerlo Y nada, pues No penséis que estoy muy lejos de casa Como veis en el mapa Estoy justo al lado Simplemente he picado hacia abajo Y... Y me he encontrado esta mina Y bueno, pues A ver si Conseguimos no morir ¡Oh, oh, oh! Esto he parado Ok Y espero poder coger eso Hay un montón de tumbas A ver Un cubito por aquí No la vayamos a liar Vale Perfecto Primer cubo de lava Y yo creo que con un cubo de lava Ya es suficiente Pero bueno Vamos a ver si encontramos algo más ¿Pierde qué es? No la quiero liar Y creo que... ¡Uy! Ahí he visto... Es que... Quiero experiencia, tío Vale, vale, vale Uah, cómo me la juego, chaval He visto un tag He visto un nombre ahí, eh ¡Hostia! Me cago en todo, chaval Que no venga, por favor Que no venga, por favor Vale, vamos a intentar tapar la lava Para que se vaya lo antes posible Ok, lava, vete ya, hombre ¿Dónde te quiere? Vamos a intentar pillar esto Y nos vamos corriendo, eh Vale, corre, 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 corre Corre, 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 corre Un zombie, un zombie Vale, un zombie no me importa Vale, vale, vale Vale, vale Ahí vemos a Iron Pero da igual, hay que irse, hay que irse Porque... Porque es peligroso Uh, no sé por dónde he venido Por aquí no era, ¿verdad? No era por aquí, no era por aquí, no era por aquí Y es que allí hay un enemigo ¿Era por aquí? ¿En serio? Vale, era por aquí, era por aquí Ok ¿Por qué? ¿Por qué están las antorchas? Era aquí Mmm... Perfecto Y creo que... ¡Uy, Quid! No, por favor Como venga ese y me quite el arma Me mata Me mata Vale, cogemos las antorchas Que, no sé Mágicamente han caído Vale, aquí Aquí, aquí, aquí Ok Vale Pues conseguido Reto conseguido Voy a subir a casa Y ya pues nos vemos Con el Tinkers Ok, pues vamos a dormir Y ahora Echamos el cubito del Tinkers Y vamos a ver Bueno, el cubito de lava En el smelter y este Y vamos a ver si Pues... Funciona La verdad es que no sé si va a funcionar Esto no sé cómo colocarlo Porque creo que había que colocarlo En la oscuridad Podríamos hacer una habitación Solo de experiencia Y... Y... Y todo este tipo de cosas De estas Pero bueno Lo voy a dejar por aquí Esto me lo voy a tomar Y vamos a meterlo ahí Y bueno, pues Se ha metido Lo que pasa es que Sigo teniendo seis niveles Porque... Bueno, porque el mod es mágico Y no se borrea nada Esto lo vamos a dejar por aquí Madre mía Tengo esto súper alto Me estoy quedando solo Esto por acá Dejamos las cosas Y bueno, yo creo que ya está suficiente Vamos a meter el cubito Por favor, dime que funciona Bueno, esto lo he puesto porque... Esto lo he puesto porque... Venían estos zombies Y esto lo he puesto ahí por eso Porque... Porque venían zombies Bueno, ahora solo había uno Pero bueno Eh... Me he dejado aquí un filete, chaval Jeje Vale, pues creo que... Esto... Ah, pero esto... Ahora... Esto no tiene que tener una especie de mesa O algo para controlarlo Un momento Esto tiene que tener una especie de mesa Bueno, chicos Pues le acabo de echar un vistazo a un tutorial Y creo que ya más o menos sé, ¿vale? Esto lo tenemos que quitar Porque esto no va aquí Esto va como incrustado aquí en el... Vamos a ponerlo aquí Tiene que ir dentro Así que vamos a colocar aquí Bueno, según lo que he visto Luego... Aquí el cubito de helado, ¿vale? Ahora nos faltaría como una especie de... De horno súper extraño Que vamos a craftear ya Y si... Si tengo... Uh, aquí he dejado... Haciéndose todo esto Perfecto, madre mía, madre mía Para que luego se mamacira Vale, creo que ya está Y se hace... Me la estoy jugando Pero sí, creo que es así A ver, compañero Madre mía Para un momento que dejo eso abierto Por cierto, tenía que hacer una puerta Y la voy a hacer ya Si no la tengo ya Si no la tengo ya Mmm... Creo que con esto es suficiente, ¿verdad? Perfecto Esto por aquí Esto por allá ¡Ay, Dios mío! Una puerta Una puerta A ver Ahora sí Vale, perfecto Lo vamos a cerrar Y creo que esto se colocaría Pues igual Aquí Esto por aquí Y... Y perfecto Y ahora ya Hacemos clic derecho Y ya tenemos todo Todo el horno Y podemos acceder Acceder a él Aquí ponemos la lava Aquí vemos Todo lo que hay Lo que está lleno Y todo eso Y aquí pues supongo Que si hacemos clic derecho Pues se llenará esto De un bloque Y luego tendría que poner aquí Uno como este Aquí para Si queramos hacer el molde De algo Y ya está Sí, creo que... Creo... Creo que es así Así que vamos a intentar Meter el hierro Y vamos a hacer Una prueba Y pues con esto Pues terminaría El episodio Así que a ver Porque es que no sé Ni cuánto está durando De tantos cortes Y tanta cosa Que tampoco quiero Que dure aquí la vida Pero bueno Madre mía Tiene que ser uno por uno En serio Lo mismo aquí Ahora estoy echando todo Y luego A ver A ver Compañero Este mod Es el peor mod Del mundo El de los Zombies aquí Que se ponen O sea El TD no se queman Muy bien Muy bien Pongan torchas Y siguen apareciendo Perfecto Dime tú que hago Vale Y si Y si Uuuh Que bonito Y entonces ahora Yo puedo hacer clic Aquí verdad Espera un momento Y me Espérate Que todavía no se ha hecho ninguno Vamos Que quiero verlo Estoy impaciente Estoy impaciente Voy a comer Vamos a comer Vale Y esto pues me gustaría hacerlo Lo más grande posible Que no es necesario Sinceramente Pero bueno Me molaría A ver 3, 2, 1 Ya Bien Ahí tenemos algo Pone que tenemos Dos lingotes O sea Si es cierto Con un bloquecito Se hacen dos Y necesitaríamos nueve Para hacer un Así que Madre mía 36 de golpe Chaval Vale Ahora no sé Qué le pasa A esto No es así ¿Verdad? No es así ¿Verdad? ¿En serio Tío? Entonces ¿Esto Cómo va? A ver Si pongo esto ¿Qué te digo yo? Aquí lo pongo Y abajo esto Nada A lo mejor es que tengo que poner un bloque especial Esto tío Pero en serio ¿En este? ¿Puede ser? Output for fluid Ah Esto es Ajá Ajá Vamos a craftearlo Rápido Rápido Creo que ya lo he conseguido Creo que hago esto Y me corono Sin tener ni idea del mod Uy Y creo que con esto Madre mía Flipa colega Flipa colega Espérate Esto lo voy a quitar Uy chaval No se escapará el líquido ¿No? Uy ¿Y ahora? ¡Vamos chaval! Chaval Chaval Madre mía 18 Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Cuánto hierro Por favor Y esto No podré O si a lo mejor Si pongo muchos de estos No se Creo que me voy a columpiar Así que mejor me callo Vale Pues eso lo voy a dejar Madre mía Tenemos ahora un montón de hierro Pues Pues todo esto Va a acabar ahí Esto Lo dejamos por aquí mismo Y tenemos aquí Es que tenemos esto Tenemos esto Más materiales No tenemos más nada Esto también se puede meter Creo Creo que sí Supongo que sí Esto Esto también Y ya está Qué vida más triste Vale Pues ya está Pues eh Nada Que aquí termina el episodio Espero que os haya gustado No sé si habrá quedado muy largo Muy corto Eh Creo que ha quedado bastante largo Pero bueno Eh Creo que hemos conseguido Hacer ya El smaltery por fin Ah Puedo ponerle varios Eh Eh Bocas Para que suelte más líquido Y todo Perfecto Pues creo que tengo aquí Puedo craftear otro de ese ¿No? Vale No hay nada más Otro Otra boquita Y otro de este Y puedo ir haciendo doble Eso estaría bastante bien Pero bueno Ahora lo haré fuera de cámaras Y nada chicos Que espero que os haya gustado En el próximo episodio Pues intentaremos hacer Cosillas diferentes Terminaremos con eso Y pues Bueno Eso terminaré yo fuera de cámaras Ahora lo craftearé todo O sea lo meteré todo Y en el próximo episodio Quiero craftear el arco De la band genetics Que no sé lo que será Pero bueno Tiene pinta de estar bastante guay Así que ya lo veremos Y nada También me gustaría empezar ya Conseguir lava Para poder Petar eso Para conseguir obsidiana Para poder hacer la mesa de encantamientos Tenemos un montón de cosas que hacer Pero es que en este mapa No hay nada O sea no encuentro lava Luego no encuentro no sé qué Y así pasa siempre Y cada vez que voy en busca de algo Muero Pues Es que no lo entiendo Pero que nada Que espero que os haya gustado Y si es así Dar a me gusta Suscribiros al canal Si no estáis Y nos vemos en la próxima Antes de nada Deciros que si me notáis En la voz un poco cansado Es que se me va un poco la olla Es porque estoy bastante cansado Y pues La verdad es que estoy un poco Como Apagado No sé Me noto raro Pero bueno Quería grabar el episodio Porque Hacía bastante Yo no traía ya un episodio Y pues Para subirlo hoy Y yo que sé Pues porque sí Así que nada Que eso Que lo he dicho Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!